El primer círculo Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es el incremento de los precios. Y para discutir esto hemos invitado a Gerardo Esquivel. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. A ver, un tema muy importante acá, y yo estuve de tu lado al principio del debate, pero ya no sé dónde estoy, es ¿la inflación es temporal o no? Y al principio parecía que era temporal. Se ha ido alargando, ¿cómo la podemos ahora describir? Bueno, en el fondo todo es temporal, pero vaya, se esperaba que ya para estas fechas la inflación estuviera regresando a sus niveles. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, lo que se decía es que era transitoria. Y ese es un concepto que de repente es como difuso, ¿no? Porque, pues como dices, todo es transitorio. No, un choque es transitorio a la inflación cuando sabes que no hay fuente persistente que te va a generar una inflación que puede durar demasiado tiempo. Digamos, es distinta a este choque inflacionario que provenía de una situación de oferta asociada a la pandemia, escasez de algunos productos específicos, etcétera, a una inflación persistente como la que tuvo México y América Latina en los 80 y parte de los 90. Que viene más de la demanda. Que viene de la demanda y que eso, mientras tú no lo contengas, te va a seguir presionando. En el caso de los choques de oferta ocurre una de dos cosas. Tenemos choques de oferta, por ejemplo, todo el tiempo en la agricultura. Entonces, hay un choque de oferta, sube de precio temporalmente y sabemos que luego baja. Es el típico caso de las frutas, verduras, etcétera. Luego, hay choques de oferta que ocurren una vez, ya no se regresa, pero al cabo del tiempo, al cabo de un año, ese choque desaparece y ya en la medición de la inflación ya pesa muy poco. Esos son los choques transitorios que eran los que normalmente se atribuía a la pandemia y eso tiene que ver con el choque de escasez de productos, el aumento de los fletes de Asia a América, en fin, una serie de cosas muy específicas. Ahora, ha durado tanto tiempo, en efecto, porque la pandemia también ha durado mucho más tiempo del que pensábamos, que el choque ha durado bastante y ya se prolongó. Una vez que ocurre eso, empieza a contaminar, como se dice, otros precios y productos, porque todos los que venden otros productos dicen, bueno, pero han estado subiendo estos precios todo este tiempo, empiezan a querer ajustar sus precios relativos y empieza a generarse una presión inflacionaria un poco más persistente que la original. Pero el choque original, yo creía en aquel entonces, e insisto, ahora como es un choque de oferta, teníamos que ser más cuidadosos y de ahí era mi postura, pero no dejo de reconocer que se ha ido expandiendo con el tiempo y ha ido generando una presión un poco más persistente y por eso en las últimas votaciones he estado también por un aumento en las tasas de interés, más moderado que el que mis colegas de la Junta han votado, pero yo reconozco que ya hay un poco de ese efecto también sobre la presión inflacionaria. Ahora, ustedes tienen que observar muy de cerca a la Reserva Federal y la Reserva Federal de alguna manera hubo momentos donde también estaba en esta duda, de si la subyacente, ¿qué tan transitoria era la subyacente? Y tuvieron que cambiar de posición porque, digo, el anuncio que tenemos es que habrá un aumento en las tasas o varios aumentos de este año. Y yo te preguntaría, ¿qué tanto pueden ustedes aguantar, digamos, en relación a la Reserva Federal? Porque pues va a haber aumentos tres veces al año, ¿no? ¿De punto en cinco? De hecho, hay la expectativa ahora de que haya bastantes más aumentos de la Reserva Federal a lo largo del año. De hecho, digamos, las expectativas de los analistas y de los instrumentos de mercado que nosotros monitoreamos todo el tiempo, hablan de que pueden ser entre seis o siete aumentos en este año. Es decir, ya en todas las sesiones siguientes que vienen de la Reserva Federal se anticipa que puede haber aumentos de tasas. Eso es importante porque generan en el mercado una presión hacia los mercados emergentes. Porque en cuanto suben las tasas en Estados Unidos, pues se empieza a mover los flujos de capital y nos puede pegar a nosotros, le puede pegar al tipo de cambio, etc. Entonces, nosotros tenemos que ir reaccionando a eso. Ahora, esa era parte también de mis, ha sido parte de mis argumentos, de hecho, porque yo decía, si la Reserva Federal va a empezar a subir, porque no ha subido hasta ahora, es importante señalar, todo este tiempo no lo ha subido. Nosotros ya subimos seis veces y hemos subido en total, lo que le llamamos en jerga financiera, 200 puntos base. O dos puntos porcentuales. Ya pasamos de cuatro a seis. Es un 50% aumento. Sí, es un buen aumento y ya nos adelantamos a eso. Si la Reserva Federal empieza a subir mucho a esta tasa, y nosotros queremos ir acompañando, pues el riesgo que corremos es que nos lleve a nosotros a una tasa relativamente alta, relativamente pronto. La diferencia entre Estados Unidos y México es que Estados Unidos, con el estímulo fiscal que usó muy grande para enfrentar la pandemia, pues ellos ya regresaron a su nivel de producción previo a la pandemia. De hecho, más allá de eso, ya están en la trayectoria de crecimiento que traían antes en producción y en empleo. A diferencia de nosotros, que nosotros no hemos ni siquiera logrado recuperar el nivel de actividad económica previo a la pandemia. Un argumento tuyo previo era, si es un fenómeno de oferta, no de demanda, subiendo las tasas, no vamos a resolver que están atorados unos barcos en Long Beach, California. Ese era tu argumento. Ahora, el choque ahora se volvió nuevo, porque la invasión rusa a Ucrania ha desquiciado aún más este choque de oferta. Ahora, ¿cómo algunos analistas empiezan a argumentar que estamos como en los 70's, tras el embargo petrolero de los países árabes, 73 a Israel? Bueno, es un choque muy importante. Es un choque que es importante entender la naturaleza de lo que va a significar para el mundo. Es un choque que, de prolongarse demasiado, es de naturaleza lo que se conoce como estanflacionario. Es decir, tiene dos dimensiones negativas. Uno en la actividad económica, le va a pegar a la actividad económica, particularmente en Europa, y otro a los precios. Porque la invasión rusa a Ucrania tiene implicaciones sobre el precio de los energéticos y tiene implicaciones sobre el precio de materias primas, incluyendo muchos insumos y muchos productos agrícolas, que son altamente, tanto Ucrania como Rusia son productores importantes en el mercado. Está interrumpiendo las cadenas de suministro. Le va a impactar, sin duda, a los precios y, por lo tanto, a la actividad económica. Y esa es la naturaleza del choque. Ahora, ¿cuán importante va a ser? Pues dependerá, evidentemente, de la duración del conflicto y la resolución del mismo. Cosa que no sabemos, pero sabemos ya que la simple ocurrencia de este evento está generando muchísima incertidumbre a nivel internacional, volatilidad en los mercados, aumentos de precios ya en el petróleo, muy significativos en materias primas, y eso ya lo tenemos que tomar en consideración en las sesiones futuras. Ahora, para la gente que nos está viendo, escuchaba yo en la mañana los precios en los aumentos de los alimentos. Bueno, hay algunos que son verdaderamente espeluznantes, ¿no? De 40, 50%. ¿Cómo ves en particular los alimentos? ¿Crees que puede haber un retroceso en el precio o van a seguir altos por una buena temporada? Mira, hay unos productos cuyo mercado es básicamente mundial, entonces se determina el mercado mundial y eso, pues una vez que ocurre un choque de esta naturaleza, nos impacta inevitablemente. Luego hay una serie de productos que son derivados de los, o utilizan de manera intensiva algunos de estos alimentos como insumos y también tienen implicaciones en sus precios. De hecho, el choque inflacionario inicial de la pandemia, nosotros empezamos a percibirlo, por ejemplo, en precios internacionales como el maíz y la soya, que eso lo incluimos en una parte de la medición del índice de precios que le llamamos no subyacente, que es como la no más persistente, digamos. Pero luego eso empezó a contaminar y empezó a pegarle a otros productos que son ya de la canasta de alimentos y eso la gente lo sufre y lo vive y le pega. Y este choque de alimentos, en la medida en la que pegue primero en los mercados internacionales, puede luego irse trasladando paulatinamente hacia otros productos y ese es el riesgo. Lo que tenemos que evitar, en todo caso, eventualmente, pues es que se contamine otros precios, que se genere una expectativa muy negativa y que la gente quiera empezar a reajustar sus precios. Eso es lo que tenemos que luchar. Yo creo que ese es el tema que es bien difícil explicarlo. Yo nunca he entendido bien el concepto de anclar las expectativas. Me parece un poco esotérico. Pero vaya, ustedes no pueden hacer nada por el precio del maíz o del trigo, porque ese está determinado por fenómenos internacionales, incluido la ruptura de las exportaciones de fertilizantes, que también va a ser un problema bastante severo. Entonces, si no puedes contener el precio del maíz o del trigo, ¿qué es lo que sí pueden hacer? Explícanos, porque para mí eso es como la parte más importante del trabajo. De hecho, parte del argumento que yo hago, o hice en mis votos previos, era decir, o sea, no tiene caso subir la tasa para contener el precio de los fletes, porque eso no iba a hacer que la gente que está enferma de COVID en los fletes en los puertos en Los Ángeles pudiera procesar esas cosas más fácilmente. No tiene nada que ver. Eso es como tratar de ponerle puertas al mar o al campo. Eso no tiene ningún efecto real. Lo que sí puede hacerse, digamos, la política monetaria es mandar una señal de que un banco central como el Banco de México está preocupado por la situación, que vamos a usar los instrumentos limitados que tenemos, uno de ellos la tasa de interés, para mandar la señal de que en cuanto nosotros percibamos que estas afectaciones van a durar más de lo que quisiéramos, pues que estamos dispuestos a subir la tasa de interés, lo que consideremos necesario para poder lograr nuestro objetivo, no ahorita, sino en un plazo razonable. Y para que los otros actores digan, pues, se está conteniendo la inflación, ese es el anclaje de las expectativas. El anclaje de las expectativas, eso, es que la gente vea que nosotros estamos haciendo cosas para contener la inflación y que no tienen que empezar a apresurarse los agentes que fijan precios a decir, ah, es que ya subí esto, yo tengo que subir mi precio, sino que digan, no, ya subió, pero el banco central está actuando para evitar que siga subiendo, ya no tenemos que subir porque es un choque inevitable, pero están garantizando que no se va a perpetuar. Y eso es tratar de anclar las expectativas en un horizonte de mediano y largo plazo. En el caso de los años que pasé en la universidad, era muy claro porque a la universidad le toca la primera negociación salarial, y entonces, ¿qué medías? ¿La inflación que tuviste? Y entonces negociabas para atrás o la que estaban planeando y entonces negociabas para enfrente. Y por supuesto había muchas presiones para que hiciéramos lo primero y no lo segundo, porque entonces no anclas, sino al contrario, desatas. Y hasta ahora está anclado, porque las presiones salariales han estado con la inflación que ustedes... Anticipadas, sí. Sí. Así es, y eso es muy importante, porque en el momento, digamos, parece, digamos, podría parecer negativo para los agentes económicos que eso ocurra, pero en realidad, en el fondo, es deseable que eso ocurra, porque eso rompe la inercia inflacionaria. Recordemos lo que pasaba en los ochentas y noventas. Justo pasaba esta situación, subía la inflación, se demandaban aumentos de salarios, y se generaba esta llamada, recordarán todos, la espiral de precios y salarios, que era muy comentada en aquellos años, porque se generaba ver cuál subía más rápido, y entonces eso generaba una presión inflacionaria. La idea es que justo mandar la señal de decir, nosotros vamos a tomar las acciones necesarias para contener la inflación, la inflación este, el año pasado, fue alta, desafortunadamente, más de 7%, pero eso no implica que va a ser ese ritmo de aumentos de precios hacia adelante, y entonces no pretenda nadie aumentar los precios en esa magnitud, porque lo que queremos es que empiece a bajar, y eso es un poco lo que se ha logrado, anclar las expectativas hacia adelante. Porque en esa carrera, regresando al pasado, lo que vimos es que perdieron salarios. Claro, a final de cuentas, es una carrera en la que es muy difícil, simplemente porque es mucho más fácil ajustar los precios para un vendedor que ajustar los salarios que se revisan con una periodicidad mucho más infrecuente. Así es. Y además, de alguna manera, eso fue el origen de los pactos, el tratar de decir, bueno, a ver, sector público, sector privado, este, banqueros, vamos a contener, aunque sea dos meses, los precios y los salarios. Para romper la espiral. Para romper la espiral. Ahora, nada más quiero decir que, también para que la audiencia no se preocupe, no estamos en esa situación. Estamos muy lejos de eso. Nada más recordamos esto, porque sabemos que ya vivimos eso, no queremos que eso ocurra. Por eso el Banco Central es autónomo, por eso tomamos las decisiones nosotros, libremente de estas influencias, digamos, de carácter más político, y por eso buscamos tomar la mejor decisión posible para contener la inflación, y tenemos un objetivo específico de 3%, con un rango de más o menos un punto porcentual. Ocurre que a veces se sale de eso por factores externos, pero nosotros tratamos continuamente de tomar acciones que lleven a que regresemos a esa tasa. Y aunque nos falta un minuto, Gerardo, también recordar que tenemos un gobierno que ha cumplido con mantener las finanzas públicas estables. Traen un reto enorme con lo de la gasolina, pero eso será motivo de otro programa. Así es, pero eso nos ayuda mucho a nosotros, porque no genera una presión del lado fiscal que otros países sí tienen. Otros países tienen una presión fiscal muy importante, déficits muy grandes, que gastaron mucho para enfrentar la pandemia. Podemos discutir si eso fue bueno o malo, pero nosotros no tenemos esa presión, afortunadamente, y eso también es un cambio muy significativo respecto a lo que vivimos en el pasado. Pues, Gerardo, para mí fue muy claro, hasta que yo entendí el concepto de claje de expectativas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Primer Círculo